hola gente vamos a jugar voy a jugar a esto hay distancias cortas vamos a ver un baile pongan en los comentarios si no se puede poner comentarios en este que pongan en los comentarios de otro vídeo si quieren jugar con esta gil o si quieren que vuelva con esta ¿qué le pasó? ¿qué le pasó en la cara? ahí está, ahí está, si quieren que juegue con esta porque voy a ser mi primer gil comenten con cuál morchila quieren ahí está, esta es la suya voy a ponerme su look al de mochila, ¿no? pero no, vamos a poner la Gro Paster, ¿no? no, Paster pini mini pini pini mini mini hace así, la de Gro Paster vamos a jugar a escopetazo escopetazos y PAM 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 y nos cagamos de tiros y en 3 segundos estamos muertos cuidado que este no quiere disparar voy a hacer una serie de retos con el super papo que tiene 622 juguetores SANTY ZHCR Ustedes dirán ahora ¿quién es SANTY ZHCR? bueno suscríbanse y van a saber quién es SANTY ZHCR no vamos a ir a caminar creo que es el cañón condomino sí yo hola hola a dónde vamos en el cañón condomino o a otro lado creo que el cañón está bien bueno un marrín te va a necesitar si yo estoy aquí si oye 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 bueno sacamos el chat de juego y vamos a jugar tengo una escopeta pero me la saca el compa eso es una escopeta le dicen que hay escopeta acá no, ahí solo barras me van a destrozar me van a destrozar me van a destrozar a ver acá está, acá está, acá está no chicos me acabo de tomar la la doble y la doble es épica es épica o legionaria creo y si parás bien con esta en el pecho te salvaciones no 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 si no 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 se me va a lado es porque estoy grabando uuuhuuhuuhuuhuuhuuuhu hazte uuhuuhuhuuhuuhuhuuhu sí sí guau esperá, eso es todo nuestro uh, lo re destrozaron el tío el final chat a ver, a ver, a ver ¿se cayó o qué? bueno, vamos a reírlo no 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 uy 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 que se muere vamos auto no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mirad! Yo tengo corona. ¿A dónde? Estoy lleno. ¿Alguien me puede decir porque yo no sé todavía a dónde estoy lleno? ¡Nason! 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 ¡No te metistes! Quiero llegar a la zona y curar a Nason. ¡Nason! ¡De vuelta! ¡No! 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 ¡No te confío! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No!